Glam Nation Party Primera del Año presenta Gilby Clark El viernes 6 de marzo a la medianoche en The Rock Sea Life Gilby Clark, el ex guitarrista de Gants and Roses repasa los hits de su carrera y los éxitos de los Gants Anticipadas por FullTicket.com Gilby Clark más Coverheads Inician el fin de semana más Ganner de los últimos años en Buenos Aires Importante descuento especial con tu ticket de Slash Capacidad Limitada